¡Sí! ¡Por fin el email llega! Apreciable Raylison, gracias por el interés de nuestra compañía. Después de considerar tu aplicación, ¿no se ganó la conclusión? Raylison, está ansioso pasar si está ganando el trabajo. Algunos que van a pasar y no estaban tan entusiasmados. ¡Fronterra! ¡Por fin! ¿Cómo que me por fin? Por fin más gente... ¡Fronterra!